Chavales, notición 26 del 4 de 2024 son apenas las 7 de la mañana aquí en España y ya tenemos confirmación 99,999% de que el exploit se viene para la 11.0 en PS4 y hasta 8.20 en PS5. Y es que The Flow hace una horita comentó que la Play 4, como acabamos de decir, hasta la 11.0 y la Play 5 hasta la 8.20 eran vulnerables a un error, o bueno, eran vulnerables a CVE 2006-4304, que compartirá los detalles en la próxima conferencia y va a comentar esto que hablamos hace unos días, que dice que se puede abusar de las partes internas del protocolo IPv6 para redirigir el flujo, para obtener un RCE, que esto hablamos hace ya un par de meses en un vídeo, y para obtener privilegios de kernel de la consola, o sea prácticamente, el resumen chaval, vale, un exploit 100%, bueno, 99,9% para Play 4, recuerden 11.0, y para Play 5. Además, en el programa de HackerOne ya está todo puesto, simplemente hay que esperar pues que le dé luz verde o que lo suelte completo o que Sony se lo permita, pero bueno, como esto acaba de salir hace unas horitas, yo estoy seguro que durante el día de hoy, vale, se va a empezar ya a dar más información sobre el tema, y para aquellos que tienen una versión superior a la 11.0 y están esperando, que son muchos, pues nada chavales, igual te digo a ti como a los que han estado ahora mismo esperando hasta la 11.0 sin poder jugar, o la 11.0 en Play 4, esperando chavales, pues eso, que esperes igual que ellos, que te cansas de esperar, la actualizas, que quieres tener un exploit en el futuro, vale, pues la dejas ahí. Ya os dije yo que The Flow, aunque comentó que no iba a soltar más exploit, lo suelta, siempre lo suelta, chavales, aunque Sony le pague, lo suelta, pero bueno, también hay que tener en cuenta que The Flow comentó en Play 4, 903, 904, que había un exploit, también comentó que tenía un exploit mediante el Blu-ray de la consola de Play 5, pero eso o no ha salido a la luz o no ha sido capaz nadie de hacerlo funcionar, pero bueno, yo estoy seguro, 99,999% que esto va a llegar, vale, 11.0 en Play 4 y 8.20 en Play 5, que se viene tela de juego y de cosas, chavales, telita de cosas, sobre todo para Play 5, porque para Play 4, los que están en 9.0 podemos jugar a todos los juegos nuevos, vale, no sé cómo lo hacen, pero todos los juegos nuevos que van saliendo de Play 4 se pueden jugar en versiones inferiores, pero en Play 5 no, en Play 5 no se pueden jugar juegos que pidan una versión superior a la, creo que era la 3.51, no, la de 3.50, así que nada, chavales, muy atento al canal, estar suscrito, porque durante el día, si se actualiza cualquier noticia, yo te voy a estar informando, vale, así que nada, esto es una primera noticia de lleno, para que sepas que ya existe, vale, os voy a ir traiendo todo, vale, venga, nos vemos en el siguiente vídeo, adiós.